En Cuba, y me enamoré de Chile, entonces me quise nacionalizar. Soy escritor, guionista, humorista y cuentacuentos. Hoy les mostraré el cuento de la ella. Es el cumpleaños de Mañeña. Sus padres invitaron a todo el rebaño. Desde temprano empezaron a llegar. Sigüeñas, ruiseñores, ñandús, vicuñas, hasta que incluso llegaron pirañas y aves rapinas. Luego hubo una discusión. Cuando gritaron, ¡A comer! Aves rapinas y pirañas se querían comer a los otros. Es así como en este cuento podemos encontrar más de 100 eñas. ¡Descúbranlas! Y recuerden siempre taparse la nariz cuando las leas. Así serán así, Martín. ¡Muchas gracias! ¡Adiós!